Dos declaraciones sobre política chilena en el plazo de cuatro días. Esa señal de la expresidenta Bachelet es interpretada por la alianza como el lanzamiento de su candidatura. Mientras tanto en la concertación, algunos piden que se defina lo antes posible, pero otros piden calma y esperar hasta después de las municipales. Desde que asumió como secretaria ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet se marginó de la contingencia nacional. A pesar de su hermetismo, encabeza las encuestas en la carrera a la moneda. Pero la última semana dio un giro y entró de lleno en la arena política. Primero por escrito en la Junta de la Democracia Cristiana, pidió una verdadera reforma tributaria, un cambio al sistema electoral y una nueva ley de partidos políticos. Solo cuatro días después, desde Brasil aboga por el diálogo entre gobierno y concertación. Yo siempre creo que el diálogo es la mejor manera de enfrentar algo que une a todos los chilenos, que es los problemas país. Me parece que tienen que hacerse todas las reformas que permitan hacer de Chile un país más democrático, más justo y más igualitario. Para sus ex colaboradores, la ex mandataria está dando las primeras señales de que asumirá el desafío presidencial. Hay un nuevo ciclo, hay un nuevo desafío. Y ella los define, los orienta. Y eso es muy convocante para la oposición que es la mayoría de los chilenos. Una persona con esa naturaleza, con ese carácter, todo su día dedicado al servicio público, no creo que mide maltecho. Razonable sería que pronto la expresidenta tomara la decisión de si va a ser candidata o no. Eso ordena el panorama. Van a haber muchos que van a decir, bueno, si ella es la candidata no vamos a competir, otros estaremos dispuestos a ir al debate. A su tiempo, todo a su tiempo. No hay ningún apuro. Hay tanto precandidato dando vuelta que hay que esperar que marquen un poquito. Esperemos. Ella tendrá que tomar la decisión cuando a ella le parezca. Pero en la alianza aseguran que ya tomó la decisión y de paso critican sus omisiones. Porque como habla de candidata, como candidata presidencial habla solo de los temas que pueden ser populares. Lo otro, lo esconde bajo la alfombra. Los problemas del Transantiago, los problemas del 27 de febrero no los va a mencionar jamás. ¿Por qué? Porque es candidata presidencial. Y si ella es candidata, entonces se tiene que someter a las reglas del juego los candidatos. Que es aceptar las críticas que se hagan respecto de lo que fue su gestión de gobierno. En la concertación esperan que Bachelet se defina después de las monedas.